Muchísimas gracias a Titano Rejo al programa Quédes Má Muchas gracias por la invitación Esta canción, este tema de Banda Guisoca Ya con sus añitos atrás, al haberlo producido Muchísimas gracias Este tema para todos ustedes A mi gente de los Estados Unidos, de Veracruz Dice así Es medianoche ya El tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso El tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor No puedo dormir, me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Que el amor sincero es un paraíso Y ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, me haces feliz Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Y este vino es el sabor De banda Muy sojada Hoy me siento así Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso El tiempo perdí que sin tu amor No puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir y tú me haces feliz Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Eso Y así se levanta Muy sojada Muchísimas gracias Allá nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!